Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones. Gracias por estar aquí en panadería, paso a paso. Muchas gracias amiguitos, gracias por estar aquí. Espero que se le hayan pasado muy nice el 24 de diciembre. Gracias, gracias por ver mis videos. Gracias por sus saludos que todos me mandaron. En los saludos de la Navidad, muchas gracias. Yo les de verdad les agradezco a todos aquellos que no les puede contestar. Les quiero decir que les amo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por sus lindos comentarios. Bueno amiguitos, en esta tarde les traigo. ¿Qué creen que les traigo? Un niño envuelto, o ya sea un brazo gitano. Así, lo vamos a hacer delicioso y le vamos a poner coquito. El coco lo vamos a dorar en el horno y se ve muy rico. ¿Sale? Vamos pues. Ok amiguitos, es una receta sencillísima, fácil de hacer, ok. Bueno, aquí tenemos, tenemos aquí medio litro de huevo o ya sea 10 huevos. Dependiendo del tamaño, estos son medianitos. Se pueden ir entre unos, si son grandes van a ser como unos 8 o 9 por ahí. Unos 8 ponle. Estos son medianitos, ok. Entonces, tiene medio litro, acá está la medida. O sea, 2 tazas de huevo o ya sea 10 huevitos, ok. Aquí tenemos 225 gramos de azúcar o ya sea una taza, así bien rasadita. O ya sea 225 gramos o ya sea media libra. Aquí, perdón, la azúcar y la harina están pesando lo mismo, ok. No más que aquí son 2 tazas de harina, lo que son 225 gramos o ya sea media libra. Recuérdense, la azúcar y la harina pesan diferente. Entonces, la azúcar es una taza, la harina son dos, ok. Pero en el peso, ya en la báscula, es el mismo peso, ok. Recuérdense, una taza de azúcar, media libra, ok. O 225 gramos de azúcar granulada. O ya sea dos tazas de harina, aquí, media libra de... O ya sea 225 gramos, ok. Espero no confundirlos y que ustedes puedan hacerlo bien. Aquí tenemos vainilla al gusto. Es una receta bien sencillísima. Esta, le podemos decir, es un niño envuelto de esponja o ya sea una soleta. Así se le llama en México, ok. Vamos a agregar aquí los huevitos a nuestra... A nuestra horita, así, así. Este tazón debe estar limpio. No debe tener grasa, igual que el globo. Porque si tiene grasa, entonces no nos va a crecer, ok. Ahí está, vamos a ponerle la vainilla. Aseguramos. Le vamos a dar unos 3 minutos de batido al huevito. Y luego vamos a ir incorporando la otra mitad. Primero vamos a incorporar la mitad del azúcar. Así. Le damos unos 3 minutos. O unos 5 minutos. Le vamos a dar 5 minutos. Y después de 5 minutos, vamos a agregar la otra. Para que así, este batido tiene que duplicar su tamaño, ok. Vamos a ponerle... A esta máquina. Tiene 10 velocidades. Y le vamos a poner la número 6. Y ahí la vamos a dejar por 5 minutos. Ok, amigos. Así es como va. Vamos a acercarlo acá. Ok. Le dimos 3 minutos. No le di más. Vamos a agregarle la otra mitad de azúcar. Y le vamos a poner... Y aquí sí lo vamos a dejar 5 minutos. A la mitad de la velocidad de 6. Cuando llegue a eso, vamos a agregar la harina. Con su royal. Ok, amiguitos. Acá tenemos ya... Tenemos 5 gramos de polvo de hornear. O ya sea de royal. Lo vamos a agregar a la harina. Ok. Y le vamos a bajar... A dos, ok. Vamos a ir agregando la harina. Despacito. Ok. Que no se nos hagan grumos. No tenemos que subirle ya de velocidad. Porque si no, se nos baja mucho. Ok. Vamos a calcularle que... Que quede todo bien... Bien incorporado. Entonces ya lo podemos vaciar aquí a nuestra charola. Ok. Ahí está. Es algo así rápido. Ok. Bueno. Ahí está. Bueno. Entonces vamos a... A desconectar aquí nuestra batidora. O licuadora. O mixeadora. Ok. Bueno. Aquí tenemos la charolita. Y yo le puse manteca así. Miren. Así. Entonces aquí tengo este papel. Este papel es este... Encerado. Ustedes lo pueden comprar... En las tiendas. Ok. Y lo colocamos acá. Así miren. Lo colocamos así. Ahí está. Y... Ponemos aquí spray. Para poderle poner... En las orillitas. Y así. Para que cuando lo desmoldemos... Sea fácil de... Ok. ¿Se miren? Eso es todo. Ahí está. Bueno. Entonces ahora... Lo vamos a... A poner acá. ¿Dónde está mi... Espatula hermosa? Acá está. ¿Veis? Miren. Entonces aquí... Vamos a agregarlo. A extenderlo bien. ¿Sí? Bien extendido. Bien extendido. Nos va a quedar algo grueso. Pero no hay problema con eso. Ay, ay, ay. Vamos a hacerle aquí algo... Especial. Que yo quiero que ustedes... Lo aprendan a hacer. Ok. Bueno. Aquí tengo color vegetal. Rosita. Le vamos a poner... Le vamos a poner... Y vamos a... Así. A ponerle... Para hacer nuestro... Niño envuelto marmuleado. Ok. Así, miren. Ok. Todo lo que se vaya. Nos va a salir un poquito grueso, eh. Pero es para que nos alcance. Para toda la familia. Ok. Bueno. Entonces aquí... Vamos a hacerle así. Ok. Ok. Ahí está. All right. Very good. Entonces vamos al horno. A 360 grados falde. O ya sea a 100... 185 grados centígrados. Por unos... De 25 a 30 minutos. No queremos que se dore. Queremos que se cosa. Pero que no se dore. Porque si se dore. Entonces no lo vamos a poder enrollar. Ok. Sale pues. Ahí está. Ok, amiguitos. Miren. Aquí está ya nuestro... Coco. Ya lo doramos en el horno. Le dimos... 7 minutos. A 350... CINCUENTO... Grados Fahrenheit. Ok. O ya sea a 180... Grados centígrados. Y así es como lo vamos a ocupar en nuestro niño envuelto. Tiene que estar frío cuando lo vayamos a colocar. Ok. Este es el color que les tienen que dar. Para que quede. Si ustedes quieren que salga así como tigreadito. Entonces lo que hacen... Es ponerle un poquito... Del que tiene en blanco. Así como este. Disculpen que los tengo en esta bolsa. Así. Y así lo hacemos. Ok. Y ahí van a salir las... Los blanquitos. Ok. Así miren. Ok. Sale pues. Entonces... Esperemos que esté nuestro... Nuestro niño envuelto. O nuestro brazo gitano. Y ya lo vamos a decorar. Sale. Ok amiguitos. Acá está. Miren. Ahí está. Listo. Está caliente. Vamos a despegarlo. Ahí está. Miren. Como le pusimos su... Su... Este... Su spray. En la orilla de esta parte despegó bien. Ok. Entonces ahí es donde tenemos que tener... El cuidado. Ahí está. Y acá. Acá. Ok. Bueno. Porque ya que lo tenemos así. Calientito. Aquí tenemos... A... Este mismo papel. Yo lo voy a poner así. Porque no quiero batallar. Para que a ustedes... Les salga muy bonito allá. Ok. Así miren. Con manteca. Para que se les pegue. Ok. Entonces lo que hacen aquí... Es hacer esto. Lo bueno que está... Lo bueno que está... Esta masa... Esta soleta es bien dosis para trabajarse. Esta es muy fácil para que ustedes aprendan... Hacer sus... Sus niños envueltos. Bueno. Entonces aquí tenemos... Ya la... Como que se me está costando hablar un poquito del español. Tenemos aquí nuestra mermelada de fresa. Yo la compro así. En muchos lugares ya las venden así. Entonces vamos a ponerle... Así miren. ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! Así miren. Ahí está. Entonces aquí... La vamos a distribuir. Que quede todo... Nuestro... Pan bien... Bien untado de la mermelada. Ok. Así miren. Queda súper... Riquísimo. ¡Ay, ay, ay! Casi así miren. Miren. Que delicioso. Bueno. Ok. Ya estando así... Nos ayudamos con el mismo papel. Así miren. Y le vamos... Lo vamos a... A meter bien así. Y despegarlo aquí. Y así miren. Es bien sencillísimo. Ahí está. Miren. Súper sencillísimo. ¿Eh? ¿Sí oye? ¿Sí oye? Ahí está. Ya lo enrollan. Y lo guardamos... En el refrigerador. En el refrigerador. Para que... Se enfríe y ya lo podamos decorar. ¿Ok? Ahí disculpe que miren. Batí aquí. Bueno. Entonces lo vamos a dejar en el refrigerador. Y luego ya lo sacamos. ¿Sale? Ok. Ok amiguitos. Lo vamos a sacar de... De aquí del papel. Alright. Very good. Ok. Así miren. Este pancito no... No pesa mucho. Es bien sencillo. Vamos a... Vamos a... A quitarle aquí esta orillita. Ok. Ahí está. Entonces vamos a... A subirlo por acá. Ok. Aquí tengo... Crema. Vamos a untarle un poquitito. Un poquitito nomás. Un poquitito nomás para... Para poder tener que se... Se nos pegue el... El coco. Así. Al igual podemos ponerle mermelada. Ok. Debemos de hidratarlo bien en todo. Para que pegue bien el... El coco. Así miren. Que quede bien... Bien untadito de... De la crema. Ok. Ok. Entonces... Así miren. Bien untadito. Bien untadito. En todos los... Los laditos. Así. Para que quede bien hidratado. Ok. Así. Así. Ahorita le vamos a poner el... El coco. Para que quede... Así. Entonces aquí lo que hacemos... Es llevarlo aquí. Y lo volvemos a subir... Al mismo lugar. Ok. Vamos a pasarnos... Agüita. Ahí está. Ok. Quitamos nuestra charola. Ahí tenemos ya. Entonces aquí ahorita. Lo hacemos aquí. Dependiendo las... Las... Las rebanadas que vayamos a sacar. Ok. Ahí está. Bien. Así de sencillito. Fácil. Y aquí lo vamos a... Le vamos a poner sus chiles. Y luego lo vamos a cortar. Sí. A ver cuántos chiles. Vamos a ocupar. Ok. Ah. Completos quedaron. Ok. Están bien. Ahí está. Así nos quedó nuestro... Nuestro niño envuelto. O nuestro brazo gitano. Así de sencillo. Ok. Ok amiguitos. Ahí está. Entonces vamos a hacer nuestra lebanada. Como... Pues... La queremos para nosotros. Ahí está. Miren. Así nos va a quedar. Delicioso. Nuestro... Niño envuelto. O nuestro brazo gitano. Muchas gracias amiguitos. Bueno amiguitos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Acá estamos ya miren. Para... Degustar un niño envuelto. Delicioso. Ahí están los colores. Miren. No hombre. Quedó súper delicioso. Riquísimo. Miren. Ahí está. Ok. Bueno. Fácil para que ustedes puedan hacer. Allá en sus casitas. Tiene un sabor. Muy delicioso. Bárbaro. Riquísimo. Miren. Es un pan que no es muy dulce. El chantilly que ocupe. Ustedes lo pueden ver en mi canal. Ahí está. Ahí está. Yo lo compro. Aquí en Houston. En... La tienda Lulú. Ahí lo tenemos. Mmm. Bravo. Muchas gracias amiguitos. Dios los bendiga. Que la paz de Jesús mona en sus corazones. Muchas gracias. Hasta la próxima.